¡Un solo ídolo, 10 del Ecuador! Y ahora amigos de justicia.com, que nos encontramos en el hotel de concentración de Barcelona Sporting Club en Santos en el nuevo hotel de la media y la presencia de la hinchada Torera ¡Un solo ídolo, 10 del Ecuador! ¡Barcelona campeón, Barcelona campeón, Barcelona campeón! ¡Un solo ídolo, 10 del Ecuador! Un equipo amarillo que se encuentra prácticamente definido con una novedad de último momento y es que, aparentemente él y Esterilla, aparecerá dentro del once titular del cuadro popular del país. El reemplazo de José Luis, por tanto, Barcelona repetiría la formación del partido que jugó el miércoles pasado en el Estadio Bonomental, también contra la escuadra de Santos. Barcelona está concentrado acá en este hotel y dentro de muy poquito, 8 de la noche, hora de Brasil, 6 de la tarde, hora de Ecuador, estarán desplazados hasta el Estadio Vila Belmiro. Un resultado, un recinto que queda aproximadamente a 10 minutos de este lugar para ya preparar el partido que está programado para las 21 horas con 45 minutos, hora local, 19 horas con 45 minutos, hora brasileña. Este es un informe para ecuavisa.com, mi nombre es Daniel Navas y sigan en contacto en nuestras redes sociales.